Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para que respetar No, no es amor Lo que tú sientes será una obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas